Con la salida del Xbox One normal, Xbox One S y Xbox One Scorpio, está avanzando pasos agigantados la industria de los videojuegos, y hay que vivir felices con ello. Pero a partir de esto se generan bastantes dudas. ¿Qué pasará con la consola Xbox 360? ¿Microsoft nos quitará el acceso online? ¿Simplemente podremos jugar un fine? Hoy te aclararé todas tus dudas al respecto, y si quieres saber más del tema, quédate conmigo que enseguida comenzamos. Primera razón por la que hago el video. Desde la salida de la Xbox One han empezado rumores y dudas de toda la comunidad. De hecho, hubo un tiempo en el que había, entre comillas, una fecha oficial en la cual se cortaría el acceso online. Obvio todo fue una invención por parte de gente curiosa, así que hoy te acompaña tu servidor Xpector, a.k.a. el dios de esta basura, en un video aclarando el por qué la consola Xbox 360 nos acompañara por bastantes años más. Si no es que se descompone primero. Con la salida de Xbox One, los que no teníamos posibilidades de adquirir la nueva creación de Xbox, nos pusimos bastante tristes y enojados, porque la consola cada vez se tornaba en peores condiciones, la descontinuación en centros comerciales comenzó, menos posibilidad de soporte, los servidores de juegos online ahora corrían por nuestra cuenta. El haja aumentaba, no era de locos pensar que la consola Xbox 360 estaba en sus últimos años, pero llegó algo bastante hermoso que nos calmó todas las dudas. Con la salida del proyecto de Xbox llamado Retrocompatibilidad, todo terminó. Y si todavía no lo entiendes, ahora mismo te lo explico. Con la salida de Xbox One Scorpio y Xbox One S, te están tentando comprar la consola con un factor bastante importante. Todos los juegos que tú tenías en Xbox 360 y tus logros de old game serán rescatados. De la misma manera, promocionan la retrocompatibilidad como una función más de la consola. Y hablando de retrocompatibilidad, no solo nos proporcionan lo que sería Offine, también nos agregaron la función de jugar con nuestros amigos de Xbox 360 en nuestra nueva consola. Y como saben, la retrocompatibilidad no solo es un emulador del juego, sino un emulador de la consola, donde tenemos todas las funciones online. Así que, vagabundo, no estés asustado, que tu consola todavía te durará demasiado tiempo, por lo menos 10 años más. Todavía tu consola va a aguantar para que tus hijos jueguen con ella. Depende de cuántos años tenga. Si tienes amigos asustados por este tema o con dudas al respecto, compártelo el video. Le harías un gran favor y a mí también, como no te imaginas. Y antes de irme, una cosa más. Muchas veces por el tono y la forma en la que hablo, muchos piensan que estoy rapeando. Y bueno, la verdad es que no, pero la verdad es que es de mis más grandes pasiones. Y le dedicaré un video a esto. En la caja de comentarios habrá un comentario mío para que dejes tu palabra. La que quieras, y en el próximo video rimaré con ella. Haré algo bastante fuera de lo común, especial, que ni siquiera te esperas. Y bueno, sin más que decir, esto fue Xpector, el dios de esta basura. Y nos vemos en un próximo video. ¡Hasta otra!